Ok, yo siempre me considero un fan, si yo tendría que estar ahí sentado haciendo las preguntas a mí, porque yo soy un fan del mundo, ¿no? He pegado toda mi vida viendo a mi hermano de pequeño y oía, pues a lo mejor, pasaba por su cuarto y oía cosas, tipo, cosas así. Y yo decía, ¿no? O sea, qué bonita es la guitarra, ¿no? Pues me di cuenta que queda mal que yo lo diga, pero, o sea, mi hermano tiene un talento brutal. O sea, es un guitarista que yo tuve la suerte de empezar a oírle a él desde pequeño y luego me di cuenta, pues, que no había muchos como él. O sea, yo, pues a lo mejor, pasaba por su cuarto y estaba oído cosas, tipo... Cosas que luego los llevaba al local de ensayo y había un chaval que se llamaba Enrique Muguri, que cantó como cantó y explotó la cosa. Realmente, el barco y el batería, también Pedro Andréu y Jorge Miguel tenían un sonido muy particular, que hicieron que cuando cuatro personas, que encima no sabían música, por eso preguntaba un poco cuántos eran músicos, porque desarrollar el sonido de héroes no es decir, pues, esta peña ha cogido las escalas mayores con la dominante de la escala frigia, ni de coña. Eran cuatro tíos que amaban la música, que tenían algo que decir que es importantísimo para poder hacer una canción. El otro día me preguntaban en Zaragoza, le doy clases a chavales y me decía un chaval, Gonzalo, llevo ocho años tocando la guitarra, tío, y es que no me sabe ninguna canción. Pero estoy ocho horas... ¿Cómo cojones hace una canción? Es la pregunta que más tengo siempre. O sea, ¿cómo se hace una canción? Yo le dije, lo primero que tienes que hacer es dejar de tocar. Tienes que salir de tu cuarto, tienes que salir de tocar esas escalas que te están envolviendo loco. Tienes que dejar tu novia o encontrar una novia. O primero, o sea, estar contento o triste para poder decir algo, para poder transmitir algo, para poder coger la mitad y decir, pues, ese sol, do, mi, fa, y voy a contar una historia. Ahí empiezan a salir las canciones, no hace falta estar haciendo tapping ocho horas diarias o tocando escalas 20 horas diarias, que al final duermes con notas que no, es totalmente real. La música es un lenguaje y hay que emplear la música, pues, para explicar cosas. Yo siempre he dicho que todos tenemos una canción acojonante dentro. O sea, todos somos unos músicos de la hostia. Todos, porque tenemos una experiencia única en la vida. Cada uno con sus experiencias, su padre, sus... Tienen una canción, que es decir, lo que nos separa de hacerla es la vergüenza que tenemos. La vergüenza que tenemos es a enseñar una página del diario a alguien. A nadie le gusta enseñar su diario. Y, mira, ¿qué pasa esto? Es un paso. Lo que pasa es que la gente queda ese paso y dice, pues, mira, ¿qué pasa esto? Si lo hace con música, trastiendo. Que pueden llegar a esta gente de Mallorca. Y diría, a una más. Pero es perder la vergüenza. Los músicos tenemos que ser un poco sinvergüenzas en ese aspecto. En contar historias, en decir, oye, ¿qué pasa esto? Y luego tienes su... Si llegas a contactar con alguien, pues, como ha pasado con los fans de héroes, las canciones se quedan como huellas en el corazón para toda la vida, ¿no?